Por qué cerraste tu Instagram, por qué cerraste tu Instagram, por qué cerraste tu Instagram, por qué cerraste tu Instagram Yo sé Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero ¿Qué paro con Neymar? Pregúntenle Neymar se burla de Maluma tras robarle la novia Hace unos meses atrás Maluma y Natalia Barulich, quien fuera su novia los últimos meses, terminaban su relación Rápidamente se empezó a rumorear que la modelo podría estar manteniendo más que una amistad con Neymar Rumores que se tornaron en verdad cuando ella misma publicó una fotografía junto a la estrella del PSG Para felicitarle su 28 aniversario Desde ese momento se hablaba de que el cantante no había podido superar la relación con Natalia Hasta que se confirmó con la publicación de Hawái La última canción del artista colombiano Aunque en ningún momento habla de la joven explícitamente Sí que se refiere a una joven que sube fotos para darle celos Y que estaría haciendo todo esto por revancha Más allá de eso, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó Plan Pum Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara Pero no, pero no es así, no es así Si bien es cierto, en ningún momento la modelo se ha pronunciado al respecto Pero Neymar y sus compañeros del PSG celebran en su pase a la final de la Champions League Entonando el tema Hawái Siendo visto como una provocación por parte del brasileño hacia el colombiano Que tras recibir multitud de críticas decidió borrar su cuenta el pasado martes No obstante, este jueves 20 de agosto El Pretty Boy reapareció y dio respuesta a dicho material Entonces, yo no tengo ningún peo con él O bueno, por lo menos que yo sepa, no tengo ningún peo Al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París Por poner esa canción tan cabrona después del partido ¿Me entienden? Antes yo tengo que agradecerles a los muchachos A Di María, que es mi parcero Que a Angelito se lo quedó mucho Y hemos compartido en varias ocasiones A Di María, que estaba ahí con toda la banda del PSG, del Paris Saint Germain Y que van a jugar ahora a las finales, ¿verdad? Que van a jugar a las finales Y pusieron la canción Y se la disfrutaron Y ver a todo ese combo de cracks Porque todos son unos cracks Y todos son unos duros Verlos a todos cantando mis canciones Representa mucho para mí Es más, yo no sé si ustedes se acuerdan Que hace, hace cuánto Hace como tres años Fue que fuimos al cumpleaños Dos años, que fuimos al cumpleaños Fuimos al cumpleaños de Neymar Fuimos hace dos años allí Y le cantamos Por cierto, todos los que han hecho los memes Están cabrones O sea, todos esos memes están muy duros Y síganlo haciendo, por favor Síganlo haciendo, que están muy cabrones ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta, pues